Se llama Vladimir Yamchuk, es un orgullo deportivo para Quintana Roo y en 2017 compitió en los Juegos para Panamericanos de la Juventud en Brasil, donde logró una medalla de plata para el selectivo nacional mexicano. Está internado y su estado de salud es delicado. Su madre de escasos recursos, Beatriz Yamchuk, pide ayuda pues necesita la donación de sangre y una atención médica más especializada. Entró con un sangrado, estaba vomitando sangre y defecando sangre y ahorita pues sigue con su sangrado, necesitamos. Le pido que por favor si pueden ayudarme a donar sangre o positivo, es porque pues así como le van metiendo sangre lo va sacando otra vez y si necesitamos muchos donadores para que el general nos pueda dar más ya que debemos un montón, ya que desde enero le están transfundiendo sangre, no es de ahorita. Y pues ya agotamos a todas nuestras amistades porque si han ido a donar. Vladi, como es conocido, tiene apenas 20 años de edad, padece de mielomeningocele, una enfermedad de nacimiento que afecta la columna vertebral, portada por uno de cada cuatro mil niños, además de tener problemas renales por el cual recibe hemodiálisis, evacúa y vomita sangre, tiene fuertes dolores abdominales y al estar mucho tiempo en cama le causó una escara o lesión en la piel. Pese a todo ello, tiene el anhelo de recuperarse para regresar a triunfar en la cancha de basquetbol. Él fue preseleccionado nacional, se jugó a México mucho tiempo hasta que alcanzó ser seleccionado nacional, de hecho trajo medalla en los Panamericanos, se jugó a Brasil, trajo medalla de plata y todavía así no, o sea, yo no entiendo su pensamiento de él, todavía quiere recuperarse para seguir al basquetbol y alcanzar sus sueños de llegar a España. Beatriz Yamchuk dijo que la clínica en Mérida, donde hay más especialistas, rechazó recibir a su hijo, desconoce por qué, pero tiene la esperanza de que Vladi sea trasladado a la Ciudad de México para una mejor atención. Para Notivisión, Rosy Dorado.